La Facultad de Veterinaria de Zaragoza goza de excelentes relaciones internacionales, tanto para veterinaria como para ciencia y tecnología de los alimentos. Los programas de movilidad te permiten realizar un periodo de tus estudios fuera de nuestra universidad. Este periodo será más o menos largo según el programa y destino elegido y repercutirá académicamente tu expediente. En la Facultad tienes varios programas de movilidad. Entra en veterinaria.unizar.es y accede al portal de movilidad en la parte inferior de la página. En el menú de la derecha encontrarás los diferentes programas de movilidad. Pulsa en su enlace para acceder a toda la información. El SICUE es un programa de movilidad en territorio nacional. Los demás programas son de movilidad internacional. En Europa y países asociados, la movilidad se realiza a través de los programas Erasmus Prácticas y Erasmus, donde puedes encontrar numerosos destinos. También podéis ir a Latinoamérica a través de diversos programas como el AmeriCampus. Además, los estudiantes de veterinaria podéis disfrutar del programa de doble titulación con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnia de la Universidad de Sao Paulo de Brasil. Y los estudiantes de CTA, cursar la doble titulación con l'Ecole National Superior de Shin-Mi de Biologie del Instituto Politécnico de Bordeaux. Para Estados Unidos, Asia y Oceanía, solo hay un convenio con Japón, pero la oferta puede ampliarse en un futuro. Tenéis otras posibilidades como prácticas de cooperación en diferentes puntos de Iberoamérica y África. Presta atención al nivel de idiomas exigido en algunos destinos y otros posibles requerimientos. En algunos casos, puedes optar a ayudas económicas para realizar las estancias. Para más información, ponte en contacto con la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Veterinaria o con el Vicedecanato de Relaciones Internacionales, Movilidad y Estudiantes, cuyos datos podréis encontrar en el portal de movilidad en la pestaña de introducción. Gracias por ver el video.